Esto es el AMA Fit T-Rex 3, ¿vale? Ya hice la review y llevándolo sin el Always On Displays activado la batería me duró unos 13 días. Desde que hice la review lo llevo con el Always On Displays activado, es decir, con esto que veis aquí, que siempre muestra la hora. Bien, pues llevo unos 4 días utilizándolo y me queda un 53% de batería, así que voy a llegar más o menos a los 8 días, ¿vale? Ahí lo podéis ver, 53%. Así que con el Always On Displays activado y haciendo más o menos el mismo uso, pues me dura eso, me durará unos 8 días en comparación a los 13 que me duró sin el Always On Displays. Así que, pues se reduce bastante la batería y he hecho menos entrenos que cuando lo probé para hacer la review, ¿vale? No puedo hacer la prueba de gastarle la batería completamente porque me acaba de llegar este de aquí, el Galaxy Watch Ultra. Y si puedo, pues hoy mismo ya lo configuraré y lo empezaré a utilizar, ¿vale? Pero simplemente era eso, informaros de lo que dura la batería con el Always On Displays. Reduce un montón la duración en el Amant Fit T-Rex 3, ¿vale? Bueno, y en todos. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos y si quieres saber cómo me va a ir este, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte al canal. Nada más, un saludo.